Meta avisa de cuentas comprometidas, TikTok facilita la edición y Estados Unidos restringe exportaciones de chips a China. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de octubre de 2022. Meta informó que un millón de usuarios de Facebook podrían tener su cuenta comprometida por aplicaciones de terceros de las tiendas de Apple o Google. Meta ha identificado a más de 400 aplicaciones sospechosas durante el último año, diseñadas para secuestrar las credenciales de Facebook. Las aplicaciones incluyen servicios VPN, aplicaciones de cámara, editores de fotos, registros de actividad física, horóscopos y otras, las cuales solicitaban iniciar sesión con Facebook para utilizar las aplicaciones. En su reporte, Meta no especifica cuáles son las aplicaciones que pudieron comprometer los detalles de las cuentas. En Francia, el Tribunal de Apelaciones redujo la multa antimonopolio en contra de Apple de 1.100 millones de euros a 372 millones. La multa fue solicitada por la Autorité de la Concurrence en 2020 para castigar las manipulaciones de Apple en el mercado minorista. En un comunicado enviado a Reuters, un portavoz de Apple dijo que la compañía planeaba apelar la reducción porque Apple cree que no debería tener que pagarla debido a que se relaciona con prácticas de hace más de una década. Bloomberg informa que el portavoz de la autoridad francesa, Virginie Gwynne, dijo que el regulador también está considerando apelar para garantizar la naturaleza disuasoria de nuestras sanciones. Un reporte de Bloomberg indica que el equipo del robot Scout de Amazon desaparecerá y sus 400 miembros podrán trasladarse a otras posiciones dentro de la empresa. El Amazon Scout es una pequeña máquina similar a una hielera que puede moverse por las banquetas para entregar paquetes y se empezó a probar en 2019. La portavoz de Amazon, Alisa Carroll, dijo a Reuters que la compañía aprendió a través de los comentarios que había aspectos del programa que no satisfacían las necesidades de los clientes. TikTok incorporó nuevas funciones de edición y ajuste de video para minimizar las necesidades de usar otras aplicaciones. Ahora es más fácil agregar y editar textos en los clips. Los clips se pueden cortar, dividir o apilar y hay mejores configuraciones para imágenes sobrepuestas. TikTok además incrementó el límite de caracteres para las descripciones de las publicaciones y anunció el modo foto para crear carruseles de imágenes con música de fondo. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas restricciones a las exportaciones de semiconductores a China, buscando alentar el desarrollo militar y tecnológico de este país. Los nuevos lineamientos solicitan que los fabricantes como Intel o Micron reciban un permiso por parte del Departamento de Comercio para poder exportar los semiconductores o equipos de fabricación de chips a compañías chinas. Además, la administración prohíbe que compañías internacionales exporten chips que hayan sido construidos con equipo estadounidense al gigante asiático. Esta medida continúa con la estrategia de fortalecimiento de la producción local en el vecino país del norte. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Ahí nos puedes dejar un like que no te cuesta nada. La pandemia trajo a revisión varios puntos de importancia a nivel comercial y entre ellos está el manejo de cadenas de suministros. Una consecuencia fue el desabasto de chips, la cual todavía sigue presente con nosotros. No crean que ya se terminó y para combatirlo, países como Estados Unidos han estado buscando reducir su dependencia a los productos fabricados o los componentes fabricados en otros países, como es el caso de China. No importa de qué tipo de dispositivo tengas tú en tus manos o qué país diga el que está fabricado, lo más probable es que al menos una de sus partes, si no es que la totalidad tenga componentes chinos, haya sido hecho en China y en el mejor de los casos haya sido ensamblado en otro país. Y esto también nos ayuda a entender precisamente la magnitud y el gran crecimiento que ha tenido el gigante asiático precisamente con el manejo de la fabricación. Todo lo que han estado haciendo ellos, empezando gracias al abaratamiento de costos. Recordemos que plantas como Foxconn, ahí es donde prácticamente se ensambla todo lo de las grandes marcas y las grandes compañías. Podrás tener otras fábricas, no sé, en Corea, en Vietnam, en la India. Sin embargo, el grueso de su producción se hace en China gracias a que ahí tienes muchas líneas de producción y es más fácil y más barato pasarlos dentro de las grandes plantas ahí mismo. Y de repente, pues bueno, Estados Unidos, como lo mencionaba, se ha estado tratando de buscar cómo, cómo, desde luego, cómo abartar los costos. Pero gracias al manejo y la profesionalización que se ha tenido en China, pues bueno, te has especializado, has desarrollado un sector, un mercado y la gente que está trabajando ahí, como ya tiene más capacidades, pues busca mejores salarios y por eso esos salarios se tienen que pagar de algún lado y se viene precisamente con el cobro por el ofrecimiento de los productos a los distintos países, en este caso Estados Unidos. Ahora bien, esto es muy interesante porque Xi Jinping, el mandatario de China, ha estado metiendo algunas medidas que han estado buscando frenar en cierta medida el desarrollo de la industria de la tecnología en Estados Unidos. Y eso de entrada lo reportamos aquí mismo. Ha afectado a empresas como Tencent, que para que les quede una imagen, Tencent es como un Disney mezclado también con una empresa de tecnología. Recordemos que ellos han colaborado en producción de distintas películas también por parte de Estados Unidos. Alibaba también, que es como el Amazon de allá. Y ellos, a final de cuentas, Xi Jinping ha buscado frenar un poco el desarrollo de estas empresas y esto los ha afectado de una manera económica muy importante. De entrada, Tencent dejó de ser la empresa más redituable de China y tuvimos uno que es Kei Chous Mutai, espero pronunciarlo bien, que es una empresa que es una licorera. Para entenderlo, imagínate nuevamente que Disney perdió el dominio que tiene en Estados Unidos o Apple perdió el dominio que tiene en Estados Unidos y de repente Budweiser tiene mejores y mayores ingresos que ellos. La intención del gobierno es, yo creo que potencia es positiva en cierto sentido, ya que busca que no haya una centralización tanto en el manejo de los recursos, priorizando a las empresas de tecnología, como ha pasado con Estados Unidos, en el cual se centran muchos empleos, se centran mayores salarios dentro de este sector y todos los demás alrededor quedan olvidados. Entonces busca que se nivele un poco más el terreno de juego. Por un lado, las medidas que China ha establecido, como estas medidas que les mencionaba, y ha habido otras, por ejemplo, limitar la cantidad de horas que puede jugar una persona, videojuegos, sobre todo menores de edad en Estados Unidos, de repente, pues creo que son dos horas a la semana y muchos dirán, oye, pero eso es lo que yo necesito consumir al día. Y este tipo de medidas, pues han afectado precisamente la venta, los ingresos en el sector tecnológico, como mencionaba. Y todo esto, bueno, se ha estado revisando y hay distintas revisiones por parte de ejecutivos que están colaborando por allá, que tienen precisamente también están muy relacionados con los manejos económicos y dicen que, bueno, se están volviendo más racionales estas medidas. Recuerden que les dejo en la descripción del episodio las ligas para que tengan todo el texto de esta descripción y tengan las ligas para que vean las fuentes que se citan aquí. Y la cuestión es que esto se está haciendo por un lado. Entonces China ya está tratando de no meter tantas medidas porque tuvimos un crecimiento tal vez muy fuerte en el terreno tecnológico. Les ponemos un freno para que otros sectores empiecen a tener un crecimiento y después, pues bueno, esas medidas y esos frenos se pueden estar suavizando de una manera o volviéndose de una manera más racional, que es como como lo citan precisamente para que sigan avanzando, pero no de una manera tan desacelerada. Entonces, por un lado, pero por el otro tenemos Estados Unidos y empieza a meter un montón de limitantes. De entrada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este tipo de bloqueos que se está haciendo ahorita es muy similar a lo que pasó originalmente con Donald Trump metiendo un bloqueo completamente a Huawei porque les espiaban con los right, los 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 routers y resultó que con eso, pues el Huawei no puede vender sus servicios en Estados Unidos, no puede vender dispositivos de ningún tipo y esto va siguiendo este tipo de medidas, pero planeándolo de una manera que es más extensa, pero a la vez mejor planeada y mejor estructurada a limitar el envío de chips o de elementos que puedan servir para la fabricación de chips y poniendo limitantes a que otros países, o sea, pensemos en Suecia, por decirlo Dinamarca, Francia, Alemania, que pueden tener un desarrollo en este sector y que le podrían vender este tipo de equipos a China, pues resulta que Estados Unidos les va a poner una limitante si ellos utilizar un equipo estadounidense y con este equipo estadounidense hicieron la fábrica de elementos o de chips que se van a China. Ah, no, pues no lo vas a poder hacer. Ponen ese tipo de limitantes. El primer impacto que va a ocurrir va a ser en el desarrollo de chips de procesamiento gráfico, no solo por eliminado de criptodivisas, que como ya sabemos, eso ya como que se ha estado no pasando de moda, pero pues también ya se regularizó en cierto sentido y estos los los chips para el procesamiento gráfico se usan principalmente para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, que eso es lo que se está desarrollando mucho. Y China también tiene algunas de las computadoras de las supercomputadoras más poderosas que hay en el mundo. No están todas en Estados Unidos tampoco. Para esto terminamos con una duda que quedan para nosotros, para ti, amigo espectador, para ti, amigo escucha, y es sobre si este tipo de medidas son correctas, ya que Estados Unidos es un gran promotor del libre mercado, pero esta medida contradice esa supuesta convicción. Falta ver la respuesta por parte de China, ya que vamos a podemos esperar que ellos prioricen más el abastecimiento de componentes y productos nacionales para su propia industria, en lugar de destinar más espacios de fabricación, por ejemplo, en centros como los de Foxconn, para crear productos enfocados en el mercado estadounidense. ¿Pero es lo que opino yo? ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber más sobre el impacto de las medidas chinas para limitar el crecimiento del sector tecnológico, revisa nuestro episodio 219, en donde hablamos sobre su efecto en gigantes como en Tencent. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.